Estamos en la prensa de la turba 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 Vamos a entender el gusto Eh... Si? Nosotros no saben el criterio que tienen Más o menos con respecto a la turba La turba como rival, como lo ven? Rival fuerte Tiene buen bateo Tiene buenos peloteros Como Giovanni Alarcón Como Jordani Como Viñales Usted cree que ese equipo de Pirates de Ríos esté listo para pelear con la turba que es el campeonacional? Si, si Yo creo que Pirates debe quedarse aquí uno a uno Uno Pirates y uno a la turba Usted sabe que tiene que ganar con el equipo Porque si la turba vaya Suponiendo ganar dos partidos aquí Allá se complica Es complicado Dos partidos en su terreno para cualquiera Para cualquier rival no solo la turba Con cualquier otro equipo es complicado Creo que si Creo que en la clasificatoria Brandi si le pichó muy bien a la turba Y los conoce Porque jugó la liga élite con ellos también Independientemente que Giovanni ha jugado también con nosotros Nos ha de conocer también Pero... Creo que la turba tiene habilidad a los surdos también Igual que tiene Pero sabe que le batió bien a Leandro Y le batió bien a Yune Castillo A dos surdos de gran margen Dos surdos que son Dos surdos que son un poco Y de hambre está manco Pero yo pienso que rebude el lazo Lo coba con el movimiento A diferencia de la turba A diferencia de la turba A diferencia de la turba Porque acá nosotros tenemos a Giancarlo García Tenemos a Oliver Poe Tenemos a Anabaya Y creo Creo que la turba cuando sale del picheo A abridor un poco Ya pasa un poco más de trabajo Porque... Nada más está Pedro Alberto Pablo Sí, pero sabe que Los relevistas de la turba Es el arma más fuerte que tienen ellos Acuérdate que la turba El relevo de la turba Ahí está Rodolfo Díaz Ahí está... No, 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 no Pero Rodolfo Díaz con dos serios Una serios Pinar campeón ¿Usted cree que el Ainho De Pinar tú lo ves más fuerte que el de la turba? Hombre por hombre Hombre por hombre Estamos casi parejos La turba tiene más ofensiva la turba No No hablemos de ofensiva Está bien Está bien Si vamos a hablar de ofensiva Si vamos a hablar de ofensiva Pinterillo Rodríguez En esta clasificatoria Que no lo hizo la turba Ah, entonces no Porque hombre por hombre Podemos comparar el de la turba Y es peor de saber el patrio De Barrón Lo podemos comparar a la de Nisbetta Pero lo podemos comparar el de Asegulio Quiere decir que esa alineación del medio Que está Porque fuimos el tío Que más la impulsamos carrera también Pero yo creo que Pinar tiene mucho mejor Vaya Y siendo sincero Yo creo que Pinar tiene mucho mejor La defensa de ustedes Es muy buena La mejoramos este año La mejoraron muchísimo este año Y el picheo Y el picheo de ustedes Yo creo que ahí está la diferencia Pero creo que cuando salta el reforzado Alejandro Domenese Y ahora me parece Por detrás no tienen Por detrás no tienen No, no, no No está tan duro Y esta hoy aquí está dura También de comer Es duro, sí Pero no tienen impulsión No, 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 no En este estadio Cuatro a dos Fuego de Pinar Cuatro a dos Fuego de Pinar Cuatro a dos Fuego de Pinar Hubo doble huevo Nosotros fuimos a ganar uno No, no, no No, no Tampoco tan categórico Porque hay otros factores Acuérdate La diferencia del picheo Me estás diciendo La diferencia entre los equipos Digo Pero ahora vienen otros factores Se los voy a decir a ustedes Vienen los factores emocionales Ahora vienen los factores cognitivos Y saben Vienen los factores de jerarquía Los factores de jerarquía Vamos a ver a quién le funciona Y en los factores de jerarquía Vamos a ver a quién le funciona mejor ¿A quién le funciona? Porque el factor de jerarquía Ese equipo de las turnas ha demostrado Sí Que no tiembla cuando la cosa aprieta Ustedes lo saben Ustedes tienen un equipo bueno Pero todavía A este nivel competitivamente Hace muchos años que no me he estado Es verdad Y eso también puede influir Hace ocho años Lida a la 55 Pero Fuimos campeones en la 50 Disculpa Fuimos campeones en la 50 Sin pronóstico ninguno Con un equipo Pero tenemos un Team World tremendo Este equipo ¿Tú lo ves a Team World? Sí Ese que ganó El último Team World Todo el mundo vino de abajo Sí, pero teníamos un Team World Sabores Tenemos una pelota Tenemos un Alexei Ramirez Que le da ánimo al equipo Muy importante Y un Alexei Por ahí está el equipo Pero si Alexei Si Alexei Y Alexei Y a Alexei Y a Alexei Pero con la cosa complica ¿Qué es la diferencia que tiene el equipo de Alexei? Sí Y a Tylo ¿Qué es para Tylo? A Tylo que no pasa Eso también se puede virar al revés Dime tú Que el Picheo a los otros Para los halalcones El Picheo a los otros Y te para los halalcones Eso puede virar a los halalcones Eso puede virar a los halalcones Haro Fyoda Fyodar Con Urquiola Pues pocos Industrial Hay 7 industrial Hay 7 industrial Siempre vieron la remontada Cando el Picheo Pero que les salió A los vecinos De los vecinos Yo remontada Les sacaron los colores Industrial Y me sacaron los colores Les sacaron los colores Les sacaron los colores No veo más equipo Alastuna que los Industrial pero el mejor equipo de Cuba es campeón nacional no, no, no el mejor equipo de Cuba es el campeón nacional respeto a quien respeto se merece